Muy buenas, Miguel Ángel. Y gracias por hacerte la entrevista para mi canal de una manera tan rápida. Un placer, Juan. No, pues es que la verdad que contacté contigo por email y enseguida ya me respondiste, ¿no? Y lo hiciste todo de una manera muy amena. Sí, bueno. El canal que tienes que se llama Amigo Inversor, ¿no? Se nota que haces fiel referencia a eso, ¿no? Refiriéndote a ser amigo de aquellos inversores y todo el personal que quiere contactar contigo. Y nada, pues eso. Pues muchas gracias y vamos a empezar la entrevista. ¿Y qué tal estás? Bien, bien. Bastante bien. Bastante bien. Listo para la entrevista sin saber qué me vas a preguntar. Es la primera vez. Hay tope. Sin problema. Una entrevista sin saber qué te van a preguntar, pero vamos a darle, Juan. Claro que sí. Pues bueno, para poner un poco en contexto, ¿quién es Miguel Ángel? El creador del canal de YouTube Amigo Inversor. Bueno, pues para el que no me conozca, digamos que, bueno, soy español, soy original de Granada. He vivido, digamos, principalmente, pasé cinco años en Madrid, cinco años en Barcelona. Un último año en Málaga antes de venirme a Estados Unidos y ahora llevo aquí un año y medio. Y bueno, siempre, hasta los 36 años, he sido trabajador profesional por cuenta ajena. A partir de los 36 monté mi propio negocio y siempre, desde los 26 años a tiempo parcial, pues he sido inversor, tanto de bolsa como de inmuebles. Empecé toda mi carrera de inversor, sobre todo invirtiendo en locales comerciales, que luego si quieres te explico el motivo. Tranquilamente. Y, y últimamente, pues ya me estoy enfocando más en vivienda. Y bueno, y desde, desde mi canal, pues comparto experiencias personales, ayudo sobre todo a la gente, pues bueno, con muchas dudas que le suelen surgir, con temas de hipotecas, temas de cómo negociar, temas en qué fijarse en una vivienda. Y eso, ese, ese principalmente es lo que hago. Sí. Estudios, que creo que no lo has comentado. Yo llegué, yo me licencié de administración de empresa y luego estudié un MBA en Madrid, en el Instituto de Empresa, de hecho. Y antes del sector inmobiliario, ¿a qué te dedicabas? Bueno, es como te digo, el sector inmobiliario siempre lo he llevado en paralelo a mi, mi actividad. Mira, yo empecé, bueno, trabajando en Granada, pues como, bueno, como muchas personas. Tú eres de Almería, tú sabes que ciudades como Granada, Almería, el tema laboral siempre es complicado. Y, y nada, terminé la carrera y al año me fui a Madrid, que estudié el máster y ya estando en la capital, ya ahí, pues bueno, se me abrió un abanico mucho más grande de, de actividad o posibilidades profesionales. Empecé siendo gerente de venta en el grupo Telepisa, en la oficina allí en San Sebastián de Roralles. Y, bueno, y a partir de ahí, pues ya empecé mi carrera profesional. Pero siempre lo que hacía era, ya te digo, metía dinero en bolsa, bueno, en fin, un sistema de inversión que siempre me ha funcionado muy bien, que ahora siquiera te explico con detalle. Y, y lo que hacía era que, bueno, desde Madrid, pues seguía invirtiendo en inmuebles en Granada. ¿Desde Madrid? Ok, ok. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y cómo fue el salto de ser trabajador por cuenta ajena autónomo? ¿Tuviste muchas dudas? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues mira, eso fue, eso ha sido, eso ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida, ¿vale? Porque, bueno, yo cuando tenía 36 años, yo había hecho carrera, en aquel momento estaba de gerente en el grupo, estaba en Adidas, en este caso en Barcelona. Y, como te digo, siempre he hecho mi, mi inversión a tiempo parcial y, y cuando ya, digamos, tenía un portfolio de inmuebles que me permitían, pues bueno, pues cubrir mis gastos, aquello que dice la libertad financiera, ¿no? La famosa, el punto ese. Y, y dado que yo siempre he pensado que los, los que quieren ser emprendedores, pues bueno, pues tienen esa, esa inquietud. Yo había hecho ya algún, algún proyecto de, de, de emprendimiento, pero solo digital y, y bueno, y a los 36 fue que dije, oye, mira, pues voy a hacer una cosa, voy a empezar mi, mi negocio, mi propia empresa y así, y así también, pues me quito esa, esa inquietud que tengo de, de emprendedor, ¿no? Yo ya había trabajado, pues, por nueve años en el sector corporativo, en grandes empresas, con, con, ya te digo, con posiciones de responsabilidad y, y yo me sentí, pues bastante bien, bien, en ese sentido gratificado por la empresa. Pero, pero bueno, tenía esa inquietud y lo hice. Y esa, pues bueno, pues fue una época, pues muy dura, muy dura, porque seguro que más de un profesional que esté trabajando por cuenta ajena, diga, oye, mira, voy a saltar y voy a, a ponerme yo por cuenta ajena, y va a ser mucho más fácil, pues no, para mí fue, fue durísimo. Y emprender en Granada fue, fue durísimo. Luego me, me decían, no es que Granada es una ciudad súper, vamos, súper difícil para emprender y tal. Y para mí fue, fue una época muy, muy dura. Luego, pues bueno, como todo, luego a los años sí que uno empieza a ver sus frutos, empieza a, bueno, a ver los beneficios de, de tener tu propia empresa y, pero los primeros años durísimos. Pero lo hice por eso, lo hice por inquietud y porque, bueno, pues también tenía el respaldo de, en este caso, todos los inmuebles que me, me permitían, pues no tener una presión financiera que, que me impidiese. ¿Pero emprendiste en inmuebles o emprendiste en otro sector diferente? ¿A dónde venías? Emprendí, emprendí, emprendí en marketing. Ah, vale, vale, vale. Yo había trabajado en venta, salvo los últimos años que también empecé a tocar ya temas de marketing. Y, en fin, me gustó mucho el marketing. Entonces, pues bueno, decidí montar una compañía de, de, de marketing que, que, bueno, una cosa que a mí siempre me ha gustado y me ha apasionado. Y, y fue por eso, por pura pasión. Sí, sí, genial, genial. Por gusto. O sea, es como decir, bueno, monta un negocio de, si puedes elegir de lo que tú quieras, pues los coges. En fin, yo en ese momento lo hice de lo que me gustaba. Ya. No de, hay otros emprendedores que emprenden, digamos, enfocándose más en negocios que sean muy rentables. Claro. Me lo he abierto, no sé, una marisquería porque me han, o sea, veo que es un negocio muy rentable. Yo lo hice simplemente porque me gustaba. Y luego, pues claro, cuando tenía que echarle 15 horas al día, pues, se la echaba con gusto porque, porque me gustaba, básicamente. Total. Sí, es como la pregunta que siempre hace Uri Bais, ¿no? De si trabajar en aquello que te gusta, ¿no? O para ganar mucho, por aquello que no te gusta para trabajar, para ganar mucho dinero o todo lo contrario, ¿no? Tú elegiste, pues bueno, la pasión, ¿no? Y lo que te gustaba en aquel momento y dedicar el mayor tiempo posible. Sí, también veía yo si había gente que, que también, a ver, uno en el fondo pues también lo hace con una parte de remuneración. Veía yo si había gente en ese sector y haciendo eso que, digamos, hiciese dinero. Porque si hubiese que todo el mundo, digamos, estuviese tieso, pues diría, hostia, pues me voy a meter en algo que sé que nadie, pero no, pero yo veía que era un negocio que era interesante y difícil, digamos, que, bueno, que permitía también hacer un negocio escalable, que es lo que yo buscaba. Pero, pero bueno, en contra también era un negocio que tenía la barrera de entrada muy baja y, y por ende, pues había mucha competencia. Entonces, pero bueno. Es normal. Si es accesible, solo es competencia. Es normal. Correcto, correcto. Vale. Y he hecho aquí una pequeña lista de todo lo, a todo lo que yo sé que te dedicas, por lo menos. Corrígeme si me equivoco en alguno. He visto que tienes un canal de YouTube, un podcast, haces asesorías, tienes formaciones, inviertes en diferentes sectores, como en bolsa, que has dicho, tanto en inmobiliario, hasta subiste algún vídeo reparando un Ford Mustang, hace poco en tu canal también, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes sacar tiempo para hacer tantas cosas, no? Es la pregunta, ¿no? Que todos nos hacen. Bueno, yo, yo en el fondo, soy una persona que me, soy muy ordenado. Será propio de mi horóscopo, me han dicho que los chicos somos muy ordenados. Sí. Entonces, bueno, pues trato siempre de tener bastante tiempo, lo tengo todo, como te digo, bastante, soy una persona muy de proceso y todo aquello que se pueda optimizar o automatizar, pues lo hago de esa manera, pues bueno, pues consigo más tiempo. Y trato de enfocar mi tiempo en cosas que a mí me sean más, no rentables a nivel económico siempre, pero que sean más productivas. Productivas, correcto. Esa es la palabra. Entonces, bueno, lo del Mustang fue porque, como llegué aquí a Estados Unidos, que esto, de hecho, hablaré en un vídeo sobre largo y tendido de cómo es un traslado desde España a Estados Unidos para un español. Sí. Y claro, yo llegué aquí con un tipo de visado que no tenía ningún social security, no tenía absolutamente nada y yo no podía pedir nada a crédito, ni sacarme una línea de teléfono, ni nada, ni nada. Y entonces, pues bueno, me puse a buscar vehículos de segunda mano. En aquel entonces, hace un año y poco, no había ni un vehículo, o sea, estaba todo vacío. Recuerdo yo ir a un concesionario, que aquí le llaman dealer, ¿no? Llegar a un dealer y está todo el showroom vacío, ni un vehículo en el showroom. Eso yo nunca lo había visto en mi vida. Eso, en España no es tanto, pero también ha pasado algo parecido también en España. Y claro, los coches de segunda mano se vendían carísimos, carísimos, carísimos. Y entonces dije, mira, pues voy a buscarme algo barato. Y buscándome algo barato, pues también con la incertidumbre de, bueno, vamos a ver qué tal en Estados Unidos, cómo la adaptación, pues encontré un Mustang que estaba chocado, que me lo vendieron en 5.000 dólares. Bueno, pero lo cómico de eso fue que yo hice el cálculo a la española, ¿vale? Yo llegué allí y dije, vale, 5.000 dólares, vale. Entonces, bueno, me puse a buscar las piezas que necesitaba por internet, por eBay, por diferentes plataformas y tal. Y luego también necesitaba, pues bueno, un chapista que me arreglase varios pollos y tal. Y claro, yo hice mi cálculo de lo que eran los costes, pues repito, a la española, con las tarifas españolas. Y claro, cuando compré el Mustang y luego fui al primer, vamos, llego al taller y me dicen, no, estos van a ser como unas 15 horas y tal, y la hora del taller son a 130 dólares la hora. Y digo, ostras, pero qué coño pasa aquí. Y es que aquí todo es carísimo, todo es carísimo. Y bueno, y eso fue una de las cosas, pues, de aprendizaje del tema de los vehículos. Luego sí, luego ya lo restauré, lo arreglé y lo estoy disfrutando bastante, pero bueno, no volvería a pasar por eso tampoco, también te lo digo. Pero entonces, ¿no ha sido como inversión al final, el Mustang? No, 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 no. Vale, vale, yo pensaba que era por venderlo, vamos, por sacar un rendimiento. No, no, aquí lo llaman un car flipping. Ahí hay gente que hace eso, el car flipping, compra vehículos, lo restaura y luego lo vende. Vale, vale, vale. Pero para eso tienes que ser mecánico, porque si no, no te sale a cuenta. Claro, sí, un poco también, entre comillas, como en España, ¿no? Es mucho más rentable, evidentemente, ser mecánico también, ¿no? En España y hacer ese tipo de gestión. Sí. Y el resto de cosas que han mencionado, pues, bueno, pues, son cosas que han ido surgiendo un poco por demanda y por las cosas que me preguntaba la gente. Y, ya te digo, por ejemplo, el tema que has dicho de la formación, pues, viendo que hay tanta, 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 digamos, bueno, desconocimiento con el tema de hipotecas, ¿vale? Que una cosa que es tan importante al final, yo digo, pues, macho, la gente firma contratos a 30 años y en el fondo no, o sea, cualquier pequeño detalle es muchísimo dinero, a 30 años, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, pues, fruto de las demandas, de las cosas que me he ido preguntando, pues, sí, monté una serie de, digamos, como de cursos, ¿no? Tutoriales para aplicar y ayudar a la gente en ese sentido. Genial, genial. Nada, si sacas tiempo para todo y te va bien, genial. Sí, me gusta, me gusta que la gente, que la gente, pues, al final, pues, bueno, eso, esa sensación de sentir que estás ayudando a la gente. Supongo que tú empezaste el canal con esa idea. Todo, bueno, en fin, yo por lo menos lo sé. Sí, sí, no, no, claro, claro, total. Yo intento aplicar lo que yo sé, ¿no? Dar conocimiento y luego también, pues, tengo la suerte también, luego, pues, bueno, tengo una entrevista contigo también, ¿no? Con gente que también aprendo, ¿no? Que llevo años viendo vídeos tuyos y ahora tenemos una entrevista juntos. Lo conmigo, pues, lo serví un poco, ¿no? Lo que yo puedo aportar con lo que también puedo rescatar de ahí. La verdad que contento. En Estados Unidos sí vives de alquiler, pero en España vives de alquiler también, en propiedad, ¿cómo llevas esa gestión? Yo en España siempre viví de alquiler. ¿Ah, siempre? Siempre, siempre. Yo y yo, y era muy sencillo porque las casas que me gustaban eran muy poco rentables. Entonces, yo decía, bueno, si esta casa, y siempre pongo el ejemplo de un amigo mío que se compró, me acuerdo, un apartamento de 300.000 euros, y yo vivía de alquiler, y yo le decía, bueno, este apartamento tuyo, ¿cuántos alquiler? Y dice, mira, pues, unos 800 euros. Digo, mira, pero estás pagando, estás sacando los 800 euros a 300.000. Yo compro tres locales de 100, que como poco, lo voy a sacar 600 cada uno, y ya tengo 1.800 que me deja para pagar el alquiler de ese piso, y encima me deja el dinero a final de mes. Y era por eso, porque las casas que me gustaban eran para el precio, y el alquiler no merecía la pena. Y luego, además, en España hay una ventaja muy grande, que en Estados Unidos no, y es que tu firma encontró todo el alquiler, y mientras que tú pagues tu alquiler, ahí no te echa ni Dios. Por lo menos en tres o cinco años. Cinco años, se puede tener cinco años, sí. Pues imagínate tú, eso te da un poder brutal. Aquí no, aquí tienes que renovarlo todos los años. Aquí estoy de alquiler, pero estoy ahora haciendo la ecuación que es súper complicada, de hecho yo en España nunca la conseguí resolver, que es, voy a buscar una vivienda que me sirva para mí, porque ya te digo, el tema de los alquileres aquí anuales es un coñazo, y al mismo tiempo una vivienda que luego si me voy, me deje unos buenos números, o sea, que me sea una buena inversión desde el punto de vista estricto de inversión. Y en eso ando, estoy buscando justamente esa ecuación, esa propiedad para comprar. Pero si no, seguiría de alquiler siempre. Sí, sí, yo también sigo de alquiler y la verdad que de momento seguiré. Es que sale mucho, si no quieres invertir, entonces ya hay otra conversación. Pero si hay alguien que quiere invertir, entonces ningún inversor le recomendaría que compre. Claro, también el dinero. Porque ya te estás poniendo una lusa, ya te estás empezando cuesta arriba con una lusa. Totalmente de acuerdo. Y de las ramas del inmobiliario, alquilar, vender, no sé si has hecho algún flip o no, ¿cuál es para ti la mejor y por qué? Pues mira, sobre el flip, lo he hecho solamente tres veces. Y digo solamente porque, bueno, hay gente que ha hecho muchísimos flips y lo ha llevado como una actividad profesional. Yo descubrí que para que eso fuese una actividad profesional rentable, se tienen que dar una serie de circunstancias como estar full time con eso. Segundo, tener una cuadrilla bastante fija, en el sentido de que sea una empresa, repito, no tienen que ser personas que tú tengas en tu compañía, sino puede ser una empresa externa, pero tener una cuadrilla medianamente fija que te cumpla los prazos y los presupuestos que tengas acordados con ellos y que tengas siempre una rotación. O sea, tienes que estar muy metido en el mercado. Como yo, repito, hacía inversiones, digamos, a tiempo parcial, era algo que llamaba en paralelo, nunca dije voy a hacer un flip y me pongo y me dedico a esto, porque tampoco es una cosa que a mí realmente me compensase. O sea, yo, en el fondo, como todo el proceso de reforma, el lidiás con los albañiles, los problemas que van surgiendo en las reformas, que son muchos y tal, no lo sobrellevaba bien y menos cuando no estaba dedicado a ello, ¿me entiendes? Porque si te dedicas solo a ello, pues sí. Por eso solo lo hice la otra vez. Me fue, yo creo que me fue bien, los números me fueron buenos, pero decidí enfocarme más en una inversión más tristamente pasiva. Entonces, por eso yo empecé también en locales comerciales, fruto de ello, de que los locales comerciales, a diferencia de las viviendas, son, si las viviendas son pasivas, los locales son como aún más pasivos. Yo creo que, no sé, junto con los parking o los trasteros, a lo mejor son alquileres que básicamente te olvidas del S, porque el inquilino del local comercial se hace responsable de todo. No es como una vivienda, que si surge una avería, que si tal, ahí ya tienes que estar tú más pendiente. En los locales no. Pero, en contra de los locales, pues tienen, bueno, tienen ventajas e inconvenientes. Los locales, por ejemplo, pues tienen menos capacidad de revalorización que las viviendas, ¿vale? Y hablo siempre en términos generales, no todos los locales, sino la mayoría. Igual que las viviendas, no todas las viviendas, pero la mayoría, si sabes comprar mejor en viviendas, pues te salvaguardan un poco de conseguir esa revalorización que con los locales es más complicado. Los locales, ya te digo yo, por mi experiencia, pues tengo locales en alquiler, pero había otros que los he decidido vender porque aunque son muy rentables, la revalorización que tienen, es muy baja. Te entiendo. Entonces, te quedarías con el alquiler, ¿no? Entiendo, ¿no? Para ti la mejor opción de alquilar, vender o flip, ¿no? Para ti lo que más te gusta es el alquiler. Yo la ecuación que mejor me ha ido, ¿vale? La que a mí mejor me ha ido, que es la que yo recomiendo operar por mi experiencia, es, salvo si te vas a dedicar, repito, full time o casi full time a hacer flip, ¿vale? Que, repito, ya eso es un trabajo, monta una sociedad, o sea, ya un trabajo, pero quitando ese escenario, el mejor que recomiendo es comprar, ¿vale? Tienes que reformar, eso sí, porque comprar una cosa interesante reformada, yo no la he encontrado en mi vida, entonces, te va a tocar hacer una reforma, hacer una adecuación, ponerlo bonito, hacerlo bien, lo pones en alquiler y luego posiblemente cuando pasen, dependiendo que has comprado, por supuesto, y cómo está la situación del mercado, entre 5 y 10 años, repito, depende del momento en el que estás comprando, lo más interesante ahí va a ser vender. Vender, ya, sí, por la... Entonces, estás haciendo como un híbrido, pero eso, eso es lo que yo recomiendo. Vale, bueno, también para la capitalización. No alquiler para toda la vida, o sea, no comprar un inmueble ya he tenido para toda la vida, sino también es, es interesante rotarlo y hacer como, yo cuando empecé, yo pensaba que estaba comprando inmuebles que le iba a tener toda mi vida, cosa que no, luego los vendí porque me di cuenta de que era más interesante mover y colocar el dinero en otro sitio, porque al final los inmuebles, nos gustó, son inmuebles que, bueno, pues tienen una vida y igual que los vehículos, pues bueno, pues se deterioran, tienen mantenimiento, las zonas, pues bueno, unas se revalorizan más que otras, entonces, tenerlos siempre, siempre, siempre los mismos inmuebles, pero repito, tuvieron que pasar 10 años para darme cuenta de eso. Sí, yo lo he pasado en mi caso, por ejemplo, he intentado hacer la bola de nieve un poco más grande o más rápida al principio y no he pensado tanto en la revalorización del inmueble, he pensado más bien en tener, digamos, un cash flow de primeras para poder seguir adquiriendo más inmuebles a mayor velocidad, por así decirlo, y quizá ahora sí llega un punto que estoy en lo que tú comentas, quizá si mi próxima inversión sí sea algo más que se revalorice más rápido en el tiempo y no tanto pensar en el cash flow que voy a obtener todos los meses, por así decirlo. También estoy un poco cambiando o intentando cambiar un poco esa perspectiva. Claro, claro, todos yo creo que empezamos más o menos iguales porque, bueno, todos tratamos de eso, ¿no? De tener la máxima rentabilidad, la máxima, el retorno puramente y de hecho la mayoría de la gente empieza analizando solo rentabilidad. Ya. pero claro, cuando ya llega un momento en el que a lo mejor 300 euros más o menos a final de mes no te van a cambiar la vida, pues dices, oye, pues este inmueble pues sí, es menos rentable pero tiene otra serie de ventajas y entonces, pues bueno, te enfocan en otros perfiles de inmuebles que son más caros pero tienen menos competencia, tienen otra serie de virtudes que... Y en eso ando yo también, haciendo un cambio de porfolio. Y referente a los locales comerciales, con el tema COVID que está pasando después del COVID, el tema también de Amazon que se ha visto multiplicado, ¿no? También el tema de comprar por internet y todo esto, ¿crees que sigue siendo un buen momento para comprar locales para destinarlos, pues evidentemente, a lo que quiera el inquilino, ¿no? Pero quizás que se alquilen menos es posible o crees que no? No, no es que se alquilen menos, es básicamente que obviamente, pues las reglas y el tipo de negocio pues cambian. Sí. Yo sigo, lo sigo viendo una inversión muy interesante. Como todo, lo que pasa es que tienes que comprar, pues, o sabes, comprar en buenas ubicaciones con una serie de características que, bueno, que sean bastante versátiles para muchos tipos de comercios, pero lo que sí está claro es que obviamente alquilar un local a una empresa que va a vender un producto que está online, pues entonces no tiene sentido, ¿me explico? Porque ahí sí que no tiene sentido, la gente ya lo va a pedir online, pero normalmente son empresas de servicios, pues clínicas, asesorías, por ejemplo, inmobiliarias, ese tipo de conductos te alquilan en tu local y son un inquilino fantástico. Entonces tú no alquilas el local a cualquiera, ¿no? Entiendo que haces un filtro, ¿no? Claro. Depende de lo que vaya a montar en ahí. Claro, claro. Ah, vale, 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 de acuerdo, de acuerdo. Claro. O sea, siempre tiene que ser de servicio, o sea, tiene que tener, yo busco siempre inquilinos de servicio. Vale, en ese mundo te digo, no tengo ningún local ni nada y no sé muy bien cómo funciona. Y para encontrar locales rentables, ¿qué te fijas tú más? ¿En la zona, o una calle en concreto, o un mínimo de metros? ¿Qué requisitos tienes tú para encontrar un buen local? Bueno, tengo un vídeo que no explico al detalle, pero, digamos, lo más importante obviamente son la zona, y cuando digo zona, pues bueno, es la barriada, y luego detectar las calles de primera o segunda línea, ¿vale? Digamos que teniendo, además, al final, todos los edificios, digamos, tienen cuatro calles, entonces, pues bueno, siempre hay una calle, que es la mejor de las cuatro, y siempre hay una avenida, o ya tengo que ser una calle peatonal, que es donde tiene el principal tráfico la gente que pasa por ahí. Y dentro de esa calle, que suele ser la primera línea, pues la acera buena, ¿vale? La acera que esté mejor orientada, porque la gente pues camina donde da el sol en invierno y donde da la sombra en verano. Entonces, pues buscándote esa ubicación y luego en un local que tenga, a ser posible, techo alto, ¿vale? Para luego no tener problemas de climatización, que no tenga barreras de entrada como por arquitectónicas, como puede ser un tranco, ni para arriba, ni para abajo, que tenga buena fachada, que tenga una distribución lo más rectangular posible, pues digamos, con esos parámetros, pues buscar un local de esas características que hay muchísima menos oferta que como lo, que si lo compras con la vivienda, evidentemente, pues bueno, pues si sale algo así, pues puedes comprar una cosa que desde el día uno ya te sale súper rentable y literalmente te olvida. Vale. ¿Y los alquileres cómo los gestionas ahora? Ahora, digo, estando fuera de España, me refiero a tener una empresa que te lo gestiona o sigues llevándolo tú desde en remoto. Lo llevo yo en remoto, eso es que no toma tanto tiempo en realidad, no una cosa una vez al mes. A mí ahora, como estoy fuera de España, me toca pagar el impuesto de no residente, pero bueno, es una cosa que se hace telemáticamente, afortunadamente, son trámites que se pueden hacer online y lo que sí tengo obviamente ahora, antes, yo, digamos, me encargaba del proceso de alquiler, pues yo lo enseñaba, de esa manera hacia el filtro y ahora me toca apoyar en inmobiliaria, es la única diferencia, básicamente. Sí, sí. ¿Y algún problema que hayas tenido con inquilinos? ¿Algún problema que tengamos que tener en cuenta a la hora de alquilárselo? ¿Con locales? Sí, con locales, claro, evidentemente, sí, sí. No, con locales, bueno, pues nada, pues diría que, a ver, eso, no alquilárselo a un inquilino que vaya a montar un negocio que vaya a poner a la venta productos que están disponibles en tiendas online y menos, por ejemplo, tipo Amazon y que, a sea posible, no sea un emprendedor que esté lleno de ilusión y fantasía, como todos los emprendedores cuando empezamos y que tú veas que él tiene muy claro los números y los gastos que conlleva emprender un negocio, que eso también es otra cosa que te das cuenta del que ha abierto antes un negocio y el que no. Entonces, pues bueno, haciendo ese filtro y tratando, por supuesto, de buscarte algún tipo de garantía o aval o incluso un avalista también, pues de esa manera pues no te equivocas menos. De acuerdo. Sí, lleva toda la razón, vamos, evidentemente. ¿Tienes inmuebles fuera de tu ciudad? Aparte de Granada, Málaga, la gestión, ¿algún sitio más fuera de allí? No, no, solo en Granada y en Marbella que compré una casa que la tengo alquilada y de hecho también subí un vídeo de ese tema muy chulo. Una buena operación y ahí fue cuando, digamos, hice, pues bueno, lo que comento, enfocarme más en zonas premium pero bueno, sacrificando a lo mejor puntos de rentabilidad. Ya. Luego también otro tema importante sobre ti que recomiendas hipotecarse, entre comillas, en lo menos posible, ¿no? Sí. Por el contrario que otras personas. Sí. ¿Y no crees realmente que una buena herramienta la financiación en inmuebles? A ver, todo, mira, todo depende. El tema de la hipoteca es una cosa que es muy subjetiva y objetiva al mismo tiempo. Objetiva en el sentido de que tenemos que siempre hacer un buen cálculo de los intereses que vamos a pagar y subjetiva porque no todo el mundo lleva de una manera u otra el tema de la deuda. Mi recomendación al final del día es que yo, obviamente, si tengo un perfil más o menos como el mío en donde yo lo que siempre valoro mucho es tener el control de todo o de la mayoría de las cosas que puedo para tratar de controlar más lo que viene a ser mi vida y no depender de terceros. Entonces, la financiación al final del día me supone depender de ese control ya sea a mi inquilino porque si no me paga el inquilino no puedo pagar la hipoteca o tengo que pagar el banco. O sea, estoy cediendo control. Entonces, en base a eso cada persona debe definir su ratio de endeudamiento y si voy a escalar a base de deuda. ¿De acuerdo? Pero yo recomiendo eso porque al final del día tú vas a tener un control mayor y te va a permitir por lo menos a mí pensar con más claridad, tomar más riesgo en otras cosas. ¿Vale? Sí, te entiendo perfectamente. Lo de la hipoteca ya te digo, es una cosa que hay obviamente personas que defienden a muerte que siempre hay que dar la mínima entrada y pedir la máxima de hipoteca porque al final del día el que te paga la cuota es el inquilino y que con el tiempo la cuota gracias a la inflación supone menos esfuerzo a nivel económico y tal. Y todo eso es cierto y está muy bien. Pero también tiene su desventaja. Tiene su desventaja. Evidentemente vas a pagar una cantidad de intereses que si lo analizas, ¿vale? Yo tengo de hecho un simulador. Si analizas la cantidad de intereses que vas a pagar pues bueno, pues también tienes que ser conscientes de que tu vivienda no te está costando 100.000. Al final no te vas a gastar 200.000 y tendrías que hacer los cálculos sobre lo que te vas a gastar también en la financiación. Y luego pues depende de que el inquilino corresponda más o menos y si estás comprando unos pisos de, digamos, de primer precio y donde el ratio de impago es muchísimo más alto con perfiles de alto riesgo pues te dejan de pagar tres inquilinos y ya se te vienen los problemas. ¿Me entiendes? Sí, obviamente. Tienes 20 hipotecas. Sí, y luego también pues yo también he comprado algunas veces al contado. No muchas, no he podido tantas pero he comprado algunas al contado y sí es cierto que por ejemplo la última vez que he pagado al contado cuando le dije al vendedor voy al contado ya dejamos de hablar directamente y de negociar sobre el inmueble, ¿no? Porque directamente canceló las visitas que tenía posterior y ya fui yo el que se quedó con el inmueble. Al final también por supuesto que tiene una gran ventaja comprar al contado, ¿no? Sobre todo el precio, ¿no? Y toda la gestión del papeleo, los gastos que te va asociado a una hipoteca, en fin, que tiene su parte positiva. Esa que acabas de decir es justamente otra ventaja de comprar el contado, efectivamente. Claro, claro, por supuesto. Pero yo lo que le digo a la gente es que al final la inversión inmobiliaria no es una cosa pasiva al 100%, o sea, va a requerir que se cumpla todo el proceso. Tú tienes que comprar un inmueble, adecuarlo, ponerlo bonito, que llegue un tío y que te pague y cuando te paga es que ya empieza a recibir renta, está empezando a recibir dinero. Si para que toda esa maquinaria esté funcionando, pues tienes que tomar obviamente una serie de riesgos, pero, coño, si estás endeudado hasta los ojos y te falla eso, pues, bueno, yo ya te digo, yo a mí lo que me da mucha tranquilidad es eso, el sentir que yo tengo más control. O sea, que no me paga el inquilino, pues, bueno, no cambio mi vida, no dejo de tomar el reto o arriesgarme en otras cosas, ¿me explico? Y eso para mí... Claro, claro. Y por eso ya te digo, hay gente que se siente más, digamos, más identificado conmigo o personas que se sienten más identificadas pues con otros colegas que recomiendan solo hacerlo siempre aunque tenga el dinero con hipoteca. Yo soy del partidario de tomar hipoteca, sí, pero también, pues, gestionar evidentemente el endeudamiento y no llevarlo al límite, ¿no? Saber dónde está tu límite, con qué duermes tranquilo, como tú dices, si mañana dejas de pagarte tres viviendas o tres inmuebles, si vas a poder hacer frente a esos gastos, ¿no? Y todas esas preguntas tienes que hacértelas a la hora de seguir adquiriendo otro inmueble o otra hipoteca. Y tienes que, pues eso, conocerte bien y hacer bien los números, ¿no? Y gestionar todo eso. Lo bueno es que está disponible para la gente que quiera invertir o con los que pueden contar con la hipoteca y eso es lo bueno. Ahora, ya por defecto, es decir, siempre todo hipoteca o nunca siempre al contado, pues ya es muy personal. No, hay que jugar con todas las posibilidades. Claro que sí. Y no es dudarse al máximo. Yo, por lo menos, es lo que yo hago, vamos. Claro, claro. Y luego, ¿cómo llevas también la gestión del ahorro? ¿Consideras que es la primera pata para iniciarse en el emprendimiento barra inversores, por así decirlo? Sí. Y así es módulo, Totalmente, El ahorro, digamos que, no solo es que te facilita el disponer de un dinero con el que poder comenzar a invertir, sino es que también es un hábito que en el fondo, pues bueno, nosotros en Europa lo tenemos bastante más arraigado, pero en Estados Unidos, por ejemplo, el tema del ahorro, ahí hay un tema por explorar porque la gente como que no tiene esa cultura del ahorro como tenemos nosotros allí. Pero claro, yo, yo por ejemplo, cuando, que es lo que le pasa a mucha gente, cuando yo quería meterme en inmuebles, pero veía que los inmuebles, coño, son costosos. Lo más barato que encontraba era 40.000 euros. Entonces decía, guau, me pongo a ahorrar 500 euros al mes, joder, macho, al año son 6.000 euros, macho, tengo que esperar como 7 años para poder comprar un inmueble de mierda de 40.000. Entonces ahí lo que hacía es que me apoyé mucho en la bolsa. La bolsa me permitía escalar mucho más rápido porque la bolsa sí que puede empezar con 500 euros. Claro, igual, hay una serie de comisiones y tal y de hecho yo recomiendo empezar con 2.000. Pero bueno, si tienes un hábito de ahorro, vas colocando en bolsa, empiezas a tener ingresos, ya se hacía dividendo, has comprado acciones que luego se revalorizan porque ahí no tienes que esperar muchos años para ver si una acción se revaloriza, como varios meses ya puedes estar ganando un 20, un 30, un 50% y así lo iba acelerando. Entonces, pues, el juntar el dinero me resultó más fácil gracias a la bolsa. Pero puramente ahorrar, 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 claro, yo entiendo mucha gente que dice, coño, tengo que ahorrar, 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 y ahora que ya tengo la entrada, coño, pues ya, uf, mi hipoteca con el 90% y ya me puedo meter en inmuebles y yo lo entiendo. Pero bueno, también recomiendo pues no solo buscarse otras plataformas, otros medios como puede ser eso, la bolsa, el bono, no sé, hay muchísimas cosas que uno puede invertir, sino también incito mucho a la gente que trate de pensar otro tipo de negocio. Yo cuando estaba, me acuerdo, cuando estaba yo en Madrid trabajando, pues sí, seguía la bolsa, seguía el tema inmobiliario, tenía mi trabajo por cuenta ajena, que trataba de hacerlo lo mejor posible para conseguir mi bono, que me promocionasen, y al mismo tiempo pues pensaba negocio, hacía, no sé, hacía negocio en paralelo, ¿me entiendes?, que te permitiesen a ti seguir ingresando. Hay que seguir dibujando ingresos recurrentes. Claro, claro, cuando la gente dice, coño, es que me cuesta mucho trabajo, tal, no sé qué, o tengo que tirar con este sueldo, tal, digo, tío, pues trata de pensar maneras para conseguir ingresos adicionales, que empiezas poco a poco, pero ingresos adicionales, pues yo montaba que si tiendas online, hacía cosas, claro, luego no, ¿has visto la última temporada de Juego de Tronos y tal? Y dices, bueno, pues esto, en la vida también, o sea, uno también tiene que ser consciente de que, bueno, te esfuerzas y te dedicas a cosas, a sabiendas de que todo el proceso de desarrollo de un negocio, de un emprendimiento, de un negocio en paralelo, todo eso va a tomar mucho más tiempo de lo que uno se espera, pero todo ese tiempo, coño, pues dedícárselo a algo así, en vez de estar consumiendo solamente contenido, ya sea en Netflix, ya sea en cualquier otro, ¿me entiendes? Sí, sí, o lo que sea, ¿no? Por supuesto, yo también empecé con el tema de bolsa, ¿tú te formaste en algún sitio o algo o fuiste por libre? Es que yo tuve la suerte, porque al final es casualidad y suerte, de que cuando yo me fui a estudiar el máster que te he dicho antes, pues bueno, tú te sientas el primer día y donde se sienta cada uno el primer día donde estás todo el año y casualmente, pues el que tenía mis derechos es un chico que era un supermáquina en eso, bueno, y sigue siéndolo y él me enseñó, él me enseñó, entonces tuve ahí un mentor muy bueno y él me enseñó y pasó, me pasó lo que lo que ya te atrapa en bolsa, que es cuando yo me acuerdo que hice la primera inversión porque él me aconsejaba, mira, pues yo haría esto, tal, ya no me acuerdo ocasión, me dijo en aquel momento, pero compré y gané, gané dinero. Y ya perdió, claro, cuando ganas la primera inversión ya te enganchas y dices, ostras chaval, pues aquí tengo que meterme y ya desde entonces pues me gusta, me gusta. No, te lo comento lo de la formación porque yo empecé con Forex y me cargué dos cuentas de 3.000 euros así que decidí de gastarme otros 3.000 euros en formación, ¿no? porque digo, ya que estoy perdiendo tanto, por lo menos vamos a intentar a ver cómo se puede hacer de una manera realmente de verdad, ¿no? Y ganar dinero. Y bueno, hice unos cuantos cursos. Eso es lo suyo, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo suyo. Si tienes alguien que sepas que tú sigues, que es bueno y que puedes enseñar. Al final hice, bueno, unos cuantos cursos y estuve un par de años comprando acciones y vendiendo acciones, sobre todo americanas, del Nasdaq y tal. Y la verdad que fue muy bien. Lo que pasa es que al final es otro trabajo, ¿no? Necesitas dedicarles mucho tiempo, análisis, ya sabes, gráfica y realmente no es algo pasivo ni mucho menos. Entonces, bueno, le saqué un buen rendimiento, me capitalicé, compré un par de inmóveis también con ellos y a día de hoy, bueno, lo que hago es fondos de inversión, ¿no? Invierto en un fondo todos los meses porque realmente es que no me da la vida para más, realmente. Tampoco puedo estar dedicándome tanto tiempo a eso. A mí me pasaba, Juan, y te lo comento, ¿vale? Por si a alguien le puede interesar porque yo lo llevaba en tiempo parcial y me pasaba como a ti. La bolsa, pues al final es una cosa que puede ser infinito y ya es cuando ya te encuentras la gente que hacen puro trading, que están enganchados por 15 horas al día desde que abre el mercado de Estados Unidos, el de Europa, el de Asia y claro, yo decía, bueno, esto, yo no tengo tiempo para hacer esto. Pero yo lo que hacía es que me seleccionaba unas 8 o 10 acciones, no más. En este caso era del IBEX 35 que es donde obviamente estaba yo en España e invertí en empresas del IBEX 35 y lo que hacía era básicamente que yo hacía seguimiento, me las marcaba en favorito y hacía seguimiento todos los días de esas acciones, ¿vale? Solo de esas acciones. Entonces, cuando presentaban resultados trimestralmente o presentaban el plan estratégico a 3 o 5 años, todos los días leía noticias que salían de cierta relevancia, no todos los días, pero como eran empresas muy conocidas, pues las noticias que salían referente a esas compañías y solo, solo hacía eso. Entonces, cuando solo seguía esa empresa y le dedicaba el día, no sé, 15 minutos, pero solo seguía esa empresa, pues al final me volví como, entre comillas, un experto, ¿no?, de esa empresa. Entonces, cuando yo veía que el mercado, pues, las estaba castigando a esa empresa injustamente, pues porque, bueno, el mercado, la mayoría de la gente que invierte en bolsa invierte, pues como tú has dicho, en fondos, en cosas que son a nivel macro o en sectores. Entonces, claro, un sector puede que esté yendo mal, por ejemplo, ahora, por ejemplo, las tecnológicas, con esto, el Nata y todo eso, pues está yendo mal, pero puede que empresas estén siendo súper rentables. Claro. Entonces, ahí, tú dices, coño, esta empresa que la llevo yo siguiendo desde hace años todos los días que veo los resultados que veo tal, pues es una buena compra y ahí me metía en esa empresa. Pero solo en esa, repito, tú me preguntabas, oye, ¿has visto cero en mitad? Digo, no tengo ni idea, tío, no tengo ni idea. Yo solo pregúntame de esta y así me iba muy bien. Así es como mejor me iba. Las compraba, las mantenía en cartera, no sé, tres, seis, nueve meses, cobraba mi dividendo durante ese tiempo y cuando ya veía que estaban al precio que deberían estar o incluso por encima debido a justamente eso, el sector, pues ya las vendían. Sí, sí. Hay que aprovechar el momento, ¿no? Y luego cuando están abajo quizá aprovechar si son buenas y rentables, por supuesto, y luego vender cuando más altas se encuentran, ¿no? Pero en bolsa, en bolsa, por ejemplo, en inmuebles, en inmuebles no pasa tanto porque cuando, cuando salen noticias, ¿me entiendes? En los medios de tema inmobiliario y tal, en fin, todos los que estamos en el sector inmobiliario sabemos que todo es a largo plazo. Pero la bolsa no. Y la bolsa le perjudica y le contamina mucho la noticia a corto plazo. Vamos, tanto al día. Al día, al momento. Sale una persona, sale los más y dice alguna cosa y ya ese día el mercado se mueve. Entonces, todo eso es un, sí, repito, si sabes diferenciar lo que viene a ser el ruido de lo que viene a ser realmente si esa empresa está funcionando bien o mal, ahí es cuando encuentra las oportunidades, tío. Yo me acuerdo, me acuerdo, me ha hecho una vez en el 2011 cuando estábamos que si hubo un rescate a Grecia, que si le van a sacar de la Unión Europea, que si en España estaba el presidente de turno, que si había hecho no sé cuánto, o sea, todo noticia súper negativa y el mercado estaba hecho polvo y yo dije, tío, pero si esta empresa, esta, esta y esta van de puta madre y yo le metía todo, yo siempre le metía todo en bolsa. Todo. Todo. Y porque yo veía que digo, coño, y la gente al contrario, ves que los mercados empiezan a bajar por precisamente el miedo que meten esas noticias. Pero puede que estas empresas estén funcionando de puta madre y así lo hacía. De hecho, en fin, hay una variable que yo seguía siempre mucho que era el beneficio por acción. O sea, coño, el beneficio por acción. O sea, mira, ves cómo está el beneficio por acción de las compañías que tú estás siguiendo y ahí también va a tener un indicativo muy claro de una manera objetiva de cómo está esa empresa y no tanto de cómo está el sector ni cómo está que si Grecia se sale o que si ahora la guerra de Ucrania o lo que sea. Me explico, pero la gente en tema de bolsa, pues, repito, la gente se deja mucho influenciar por las cosas a corto plazo, por las noticias a corto plazo. Por eso no es una cosa que es para todo el mundo. Lo que pasa es que también duele mucho porque un inmueble, por ejemplo, puede evaluarse un 10% en un año, por ejemplo, pero si una acción se evalúa de un día para otro un 30%, la gente que no tiene esa paciencia económica está viendo que su bolsillo o ese dinero que contaba con él que ya no es ese dinero que ha bajado un 30%, claro, eso genera mucho miedo en la mayoría de las personas que no saben invertir realmente, ¿no? Porque que hoy baje un 30%, una muy buena acción, no significa que dentro de un año no vuelva a estar por encima de donde estaba hace dos días. Sí, yo vi mi cartera en una ocasión al menos 40%, tío, pero es que estaba súper tranquilo. Exactamente. Le digo, bueno, pues sigue habiendo mucho ruido del mercado que está contaminando esto, pero yo veía los precios a los que yo había comprado, el dividendo que yo estaba cobrando, la rentabilidad por dividido que le estaba sacando, y digo, vale, bueno, pues me espero, pero efectivamente, luego sube y se recupera y al final acaba ganando. Genera un miedo de masas que todo el mundo empieza a vender como loco y eso pues evidentemente se repercute en todas las acciones al final. Claro, claro. Y dónde estás comprando, entonces es complicado. Para las personas que no tienen mucho conocimiento. Y luego no metes un dinero que te haga falta, tío, que eso siempre se dice, pero coño, en bolsa nunca metas dinero, porque como tú has dicho, puede que lo, eso, puede que lo pierdas todo. Yo perdí todo en mi experiencia con criptomonedas, todo. A mí se lo me ha pasado nunca en la bolsa, digo, hostia. Yo la verdad que no he invertido prácticamente, tengo muy poco de cripto, muy poco, nunca se me ha dado, me ha dado un poco de miedo siempre, la verdad. Nunca lo he entendido, nunca se me ha dado fuerte, mira que hay gente ganando muchísimo o ha ganado muchísimo dinero, que también lo ha perdido, claro. Y a mí la verdad que no me ha llamado la atención, me ha dado un poco de miedo siempre, y me he mantenido casi siempre al margen, la verdad. Yo también, sobre todo porque a pesar de que he estado en muchos sitios, he visto muchas charlas, he leído mucho sobre que si, obviamente, la blockchain, me acuerdo yo en el 2000, el 2017, en una charla que estuvimos también de blockchain, en el 2017, y no, y es fantástico la tecnología, cómo funciona, que si los nodos, que si el intercambio de información, que si transacciones inmediatas, que si no depende de muchos organismos y procesos y trámites que actualmente, y suena todo del copón, pero cuando ya meten las criptomonedas, que sí, que se basan en esa tecnología y tal, pero bueno, qué utilidad tiene la criptomoneda. Hay criptomonedas que tú ves que no sirven para nada, o sea, están soportando simplemente que una criptomoneda de una empresa no sé qué, yo digo, pero esto que son acciones, son como las acciones, o sea, yo soy dueño de parte de esa empresa, pero no, no, entonces yo hice algún intento, pues bueno, ahí en este caso, igual que en su momento me asesoró una persona de bolsa y me fue muy bien, pues me asesoré de una empresa de cripto que yo veía que él ganaba dinero, pero me fue fatal, o sea, yo lo perdí todo. es complicado, de verdad que hay un tema que no desconozco bastante y no puedo hablar mucho sobre ese tema, la verdad. Sí, no, ni yo tampoco, de verdad que yo tampoco. Tampoco. Bueno, entonces vamos a cambiar de tema un poquito sobre ese caso de bolsa y de criptomonedas y es cómo ves tú asociarte con otros inversores, bueno, en este caso el tema de inmobiliario o con familiares para comprar inmuebles. Yo por contra tengo un socio con el que compro algún inmueble, reformamos y vendemos, hacemos algunas cositas, pero porque yo lo veo que está muy en foco conmigo, los dos nos unimos muy bien porque los dos nos gusta la misma temática, la inversión y tal, pero por contra hay gente que quizás se acopla un poco a que a ti te estén yendo bien las cosas y que diga, hostia, pues bueno, Juan le va bien, mira Juan, aporto el 50% y vamos a media y eso lo veo bastante complicado ya que al final el único beneficio que veo es solamente el capital, no veo que la intención sea positiva en ese aspecto, no sé cómo tú lo gestionas o crees que tienes bastante cuidado con quién te junta para invertir. En cualquier cosa, cualquier cosa, al final el tema de socios o bueno, como pareja, todas las personas que tú elijas que te van a acompañar en algún proyecto son cosas que son muy delicadas y en el tema de una sociedad, por ejemplo, puede ser un emprendimiento, un proyecto o una inversión, pues igual. Yo si he visto, bueno, yo traté, yo con los alumnos que tengo de la comunidad que han hecho mi curso de inversión y tal, pues estuve tratando con ellos la posibilidad de algún tipo de compra conjunta y tal. Lo que pasa es que al final del día son diferentes parámetros, diferentes situaciones, diferentes, incluso, pues bueno, liquidez que pueda tener alguno u otro, diferentes aversión al riesgo. Entonces, pues bueno, sí que me gusta, por ejemplo, y soy, no lo he hecho, pero sí que veo a grandes compañías o que hacen, pues bueno, compras, hay varias empresas por aquí y además españolas que hacen eso, ¿no? te permiten ser un inversor donde tú compras una participación de ese proyecto y tal, eso no me parece mal, o sea, y lo puedo ver incluso interesante, pero por supuesto con las consecuencias que tiene y tal, ahí no eres socio, bueno, eres socio capitalista, pero no interfiere en la toma de decisiones, la empresa es la que coge el inmueble y todo. Como un crowdfunding, ¿no? Te refiero a algo así. Eso, un crowdfunding, exacto, eso sí que lo he visto, no lo he probado, repito, pero no me parece mala idea, pero por ejemplo, juntarse varias personas, como es tu caso que ya tienes cierta trayectoria y te dices, mira, pues, oye, ¿qué te parece? Yo te doy el dinero, tú buscas el inmueble, tú lo gestiones, luego vamos a ver y tal, eso, pues bueno, es alguien que sepa que si sale algo mal, pues que también te acompañe para poner para las malas. Exactamente, porque cuando sale bien, genial, pero cuando no sale tan bien, a veces cuando llegan los problemas, los malentendidos y el pelearte con quizá con algún amigo que era muy amigo antes, pero al no funcionar las cosas tan bien, pues existe la rencilla, ¿no? Y es complicado, la verdad. Pero eso tiene que verse, tío, como si fuese cualquier tipo de proyecto, y para eso, cualquier emprendedor que quiera hacer un proyecto conjunto, primero que se lea el libro negro del emprendedor, que al final del día lo que te va a decir es, mira tío, evalúa realmente si necesita un socio, porque los socios al final es lo más costoso que hay, es con el que tienes que repartir beneficios, es con el que tienes que darle, o sea, los socios al final del día no es tan cómodo, todos al principio pensamos, bueno, más socios y tal, para evitar gastos, para evitar cosas, pero dices, si la cosa va mal, apechugamos varios, el golpe es como menos doloroso, pero si va bien, ahí tienes un problema más que una ventaja, porque si te funciona bien, es cuando tú dices, hostia tío, pues si en el fondo, y ya no se trata de cómo mucha gente piensa la cantidad de tiempo, es que yo puedo dedicarle más tiempo, es que dedicarle menos tiempo, sino también un poco la involucración, o hasta qué punto, yo por mi experiencia como emprendedor, que lo hice sin socios, si es cierto que he tenido algún proyecto con socios o amigos, pero eran muy amigos, y eran proyectos que no requerían un altísimo riesgo, pero si es un proyecto inmobiliario, un proyecto de una compañía, es un proyecto, tiene que haber unos socios que se comprenedren mucho, que tengan una situación muy parecida en cuanto a, repito, a versión de riesgo, capital que aportan a ese proyecto, todo, déjalo muy bien por escrito, es complicado. Sí, pero en definitiva es complicado. A mí en ese sentido me parece muy complicado, las compras conjuntas de inmuebles y todo, por ejemplo, me dicen, mira, vamos a invertir en, tú me dices, mira, vamos a invertir en un edificio aquí en Almería y tal, a lo mejor yo soy más de los que, bueno, yo quiero hacer mis propios números, porque a lo mejor yo como inversor pues tengo mi propio criterio. Yo prefiero enseñar más a la gente eso, que haga su propio criterio y si hay inversores que son muy parecidos, que tienen una estrategia muy parecida, que tienen, pues entonces a lo mejor sí se puede crear sinergia. Claro, sí, pero que en definitiva pues hay que ir con pie de plomo, ¿no? Solo así decirlo. Tú para invertir en inmuebles, bueno, en general, como persona física o empresa, ¿cómo recomendarías? Bueno, depende de muchos factores, evidentemente, pero ¿cómo lo haces tú? A ver, yo principalmente casi todo lo he hecho en, sobre todo hasta el 2016 que no tenía empresa, lo hice todo a título personal, luego ya sí es cierto que se hice comprar a nivel de empresa. ¿Ventaja e inconveniente? Bueno, si es para flipping, yo creo que de todas, todas gana la empresa, pero si es para inversos partículas, por ejemplo, en vivienda que tenga intención de alquilar a nivel residencial, pues bueno, a título personal también te beneficia de la monificación fiscal del 60%, en fin, es todo evaluar. Sí que es cierto, yo no me considero un experto fiscal para nada y de hecho, cuando me hacen cuestiones de tema de fiscalidad, yo siempre digo, mira, como cada persona es distinta porque los ingresos que tú tengas, donde tú tengas tu patrimonio, en fin, cada persona es distinta, lo mejor ir y ir con un asesor fiscal, pagas tus 100 euros de consulta que son la mejor inversión que vas a hacer a nivel fiscal y que un tío te asesore, pero por regla general, si uno está empezando, yo diría siempre, hacerlo a título personal, siempre, porque pasa el proceso de inversión inmobiliaria, equivócate, gestiona inquilinos, mira todo ese proceso y si ves que te gusta y lo quieres escalar, entonces ya un asesor fiscal te dirá, mira, en este momento ya te interesa mucho más que una sociedad. Genial, genial. ¿Nos podías decir cuál ha sido tu mejor acierto en inversiones inmobiliarias? ¿Algún local que tengas que te haya encantado, que tenga una buena revalorización o un buen beneficio? Claro, yo tengo, por ejemplo, te puedo decir, pues bueno, en términos de rentabilidad si tengo locales que me están dando entre el 12 y el 15% y están muy bien, o sea que están funcionando muy bien en términos de rentabilidad, sí, que son total y completamente pasivos, que tienen unos gastos fijos pues muy económicos, me costaron, pues sí que me costaron más de 100.000 euros, pero entre 100 y 150, ahí sí que para mí esa horquilla es la ideal, pero, o sea, en el otro lado diría que cuando compré en Marbella, que es una zona muy premium, no es tan rentable, pero, bueno, la revalorización que tiene ese tipo de inmuebles, esos tipos de inquilinos que gestionan ese tipo de vivienda y tal, pues tiene otras ventajas. Yo creo que al final las mejores operaciones las he hecho cuando, bueno, cuando ves que todo se pone muy turbio, cuando ves que no hay esa demanda de compra, cuando tú, en fin, como la bolsa, o sea, las mejores operaciones las he hecho cuando, bueno, me quedo en la retaguardia, por ejemplo, este último año atrás, yo el año pasado no compré absolutamente nada, sí es cierto que me pilló con un cambio que me vino a Estados Unidos y tal, pero yo lo que hice en ese año fue enfocarme más en vender, 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 porque yo veía que era más un momento de venta, pero, pero, y estoy esperando, como te digo, para cuando el mercado cambie ahora, meterme a comprar, pero, ya te digo, conforme han pasado los años me he dado cuenta que las operaciones que he hecho han sido mejores, o sea, que realmente la experiencia se nota, yo veo cosas que compré cuando empecé con 27, 28, 29 años que a día de hoy ya no lo volvería a comprar. Entiendo, sí, por lo que hablábamos antes de revalorización o de más tormentos de inmuebles o lo que sea. Sí, sí, yo he tenido inmuebles que he vendido que han sido súper rentables, pero lo he tenido que vender por el mismo precio que me costó, tío. Claro, total, total. Por supuesto, a mí me ha pasado también alguna vez eso, que he vendido por prácticamente lo mismo, pero porque a lo mejor mal edificio porque tenía problemas con los vecinos o nadie se hacía cargo de los posibles derramas y decían, mira, me lo quito de en medio antes de que ocurra algo gordo de verdad y empezamos de cero con otro. Y al final, pues bueno, son errores que cometes, pero en inversión no... Pero sí que el tiempo es un grado, el tiempo sí que se nota, ¿eh? Sí, sí. Hoy en día lo bueno es que la gente puede empezar con mucha más información de lo que empezamos nosotros. En aquel momento no había tanto contenido en internet sobre inversión. inmobiliaria ni nada de eso. Yo creo que ahora cualquier persona se puede mediamente formar solo con el contenido gratuito que hay en internet. Por lo menos para no cagarla tanto. Sí, a lo mejor no va a tener la mejor rentabilidad del mundo, pero va a ser relativamente... No va a ser rentable por lo menos, ¿no? No se va a equivocar tanto como empezar a hacer. Hay cosas y hay cosas que involuntariamente aunque esté en internet se van a equivocar porque en el fondo todos queremos tener como nuestra propia decisión y vamos a llamarlo cabezonería muchas cosas, pero no debería de equivocarse tanto como alguien que empezase en nuestra época. Sobre todo con la mía. No, sí, tú empezaste antes la verdad. Yo como siempre se suele decir no hubiese empezado antes si lo hubiese sabido, ¿no? Pero claro, estamos donde estamos y no nos vamos a quejar. Y por contra... No, claro que sí. Y por contra algo que lo haya equivocado o el peor error digamos que hayas tenido en alguna inversión. Bueno, a ver, yo siempre me acuerdo desde el principio la mala gestión que hacía con mi propio inquilino que me daba muchos problemas y estuve a punto de desistir con el primer local de hecho que compré. Luego, pues bueno, lo vi como aprendizaje y de hecho a partir de ahí pues sí que mejoré muchísimo ese aspecto. Pero bueno, diría eso, diría la gestión de los inquilinos a ver si como yo más... Si volviese a empezar esa parte la hubiese delegado mucho más y hubiese hecho mucho, un proceso mucho más, bueno, más restrictivo, ¿vale? Lo que pasa es que, repito, buscan inquilinos para locales comerciales es distinto a buscar inquilinos para residencial y claro, yo ahí pues fue un poco por intuición porque, bueno, a uno le educan con unos valores. Yo, por ejemplo, que la gente no pague un alquiler, a mí es una cosa que no me cabe en la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo tengo demasiado intrínseco, ¿no? Un selvo que tengo yo por la cultura o la educación que he recibido y ser muy estricto en ese sentido, ¿no? O sea, yo veo gente que ocupa, por ejemplo, ¿no? Uno ocupa, a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Que haya gente que diga, ¿no? Yo estoy aquí sin pagar. O sea, yo, entonces, cuando yo me metí en el sector inmobiliario, pues, uno piensa, ¿no? Que va con unos valores así y al final que va, tengo otra gente súper problemática, ¿no? Y locales o cosas que he comprado más barata, pues, más problemático eran los que me llegaban. Entonces, bueno, pues, esa es yo, digamos, la mayor cagada que he hecho. Sí, hablando de ocupa, no hay gente que se dedica a ello, ¿no? Oye, mira, es que yo voy de casa en casa y como sé que la propiedad es de un banco, pues, vienen a darme, no sé, me invento dos, tres, cinco mil euros, me vuelvo a cambiar de inmueble y voy viviendo gratis y encima me saco un sueldo. O sea, que es que, no sé, es todo tan complicado y hay gente con tanta cara, ¿no? Que al final pagamos justo por pecadores, ¿no? Sí, eso es un tema que desafortunadamente pues tenemos que, que de hecho desde fuera de España se rinde nosotros y con razón. Tú verás. No, no, esas cosas, claro, ellos nos ven como vaya, vaya, vaya país que estáis, ¿no? Y es verdad y ahí uno tiene que apachugar y decir, mira, pues sí, pues estamos, o sea, yo soy de un país que tiene eso, inconveniente. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no les cabe en la cabeza. O sea, sí que les cabe en la cabeza que una persona deje de pagar, pero obviamente aquí la propiedad privada es algo literalmente sagrado, sagrado. De hecho, por eso aquí muchas, o sea, el tema de la arma es algo súper común, o sea, sacarse una licencia de arma aquí es algo bastante, relativamente sencillo. porque que invadan tu propiedad privada es algo, vamos, tú le vas a pegar tres tiros a esa persona porque se ha metido en tu casa a robar y ahí en España se te mete un ocupa, tú estás en tu casa, se te mete un tío y le pegas un tiro, bueno, ya te has jodido todo tu vida, ¿no? Y no hace falta pegar un tío. Además, los medios los ponen en la prensa y todo y eso a mí de verdad me da vergüenza ajena por ese tema de cosas de que nosotros como españoles permitamos ese tipo de normas y que haya partidos políticos de hecho que definan ese tipo de actitudes a mí ahí es de las pocas cosas que no me gustan de España. De España, total. Está complicado, se verá que sí. Y yo entiendo, oye, yo entiendo por supuesto que, o sea, que todo el mundo debería tener oportunidades, pero, hostia, que haya gente que ya es que no quiere aprovechar oportunidades, lo que quiere hacer daño o aprovecharse de un sistema que está mal armado, pues, bueno, me sorprende que haya mucha gente que no lo vea de esa manera y yo entiendo que hay gente que puede nacer sin recursos y que tenga que, pero bueno, yo creo que creo más en darle oportunidad a la gente que es un sistema que crea oportunidades e incentiva que tenga la gente oportunidades y ya que a cada uno haga lo que le dé la gana. Correcto. Menos pago y más trabajo, ¿no? Menos paguillas y más trabajo, ¿no? Estados Unidos, siendo un país que para nada es perfecto, para nada, en ese sentido, bueno, a mí me gusta más, porque al final te dicen, mira, tú hubo oportunidad de qué vas a tener. Eso sí, si eres bueno, te va a ir muy bien, si eres malo, te van a llover palos por todas partes y va a estar literalmente en la calle. Total, pero en la calle, entonces, ostras, pues sí, en la calle. Total. Y hablando de Estados Unidos, has dicho que quizás compras algo para ti, ¿no? Para vivir tú, quiero decir, con la familia y tal, pero como inversión, ¿tienes pensado algo allí? Es lo que te digo, mira, yo cuando llegué aquí me vine con la idea de una de las cosas que quería tocar aquí fue el tema de la inversión inmobiliaria prometiéndome a invertir porque yo nunca había comprado aquí. Claro, al llegar, porque yo aterricé, acuérdate, hace un año y pico, fue casi la Navidad del año 21 para el 22 y claro, ya estábamos, ya había pasado el boom este del post-Covid, vamos a llamarlo así, ¿no? El 21 fue un año de subida horrible, bueno, tú sabes cómo se puso el mercado. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Me encontré con una sensación de llegar aquí y aquí todos los inmuebles por regla general son muchísimo más caros que en España, más que nada porque aquí la renta per cápita, los ingresos de la persona que trabaja aquí son muchísimo mayores que con respecto a España. Por hacer tú un símil en España no tiene nada que ver el sueldo que una persona gana en Almería, que tú estás en Almería, a una persona que está viviendo en Barcelona, capital. Entonces, pues eso lo extrapola cuatro veces aquí. Entonces, claro, me encontré con una situación y decís, coño, voy a tratar de buscar inmuebles y tal y en toda esta zona de la Florida todos los inmuebles se pusieron a un precio imposible, literalmente imposible. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó el primer año y dije, vale, ahora me he puesto más a la búsqueda dado que no voy a poder seguir viviendo de alquiler porque los alquileres están hipercostosísimos, tú piensas que yo viví en un apartamento que pago 3.100 dólares de alquiler, ¿vale? Es un disparate, ¿vale? Es un disparate, lo sé. Pero, claro, ya me deja poco margen para decir, bueno, voy a seguir colocando dinero para otras inversiones para que me paguen en alquiler. Entonces, voy a ver si encuentro algún tipo de propiedad que me permita poder vivirlas yo a sabiendas de que no va a ser la casa de mis sueños, pero de una manera, digamos, de transición hasta que ya consiga, por supuesto, pues tener unos ingresos aquí que me permitan hacer como hice allí. Yo empecé a invertir en inmuebles cuando yo ya empecé allí a generar dinero y colocarlo tanto en bolsa como en inmuebles. Pero ando en eso, ando en eso, Juan, buscando y analizando el mercado. Yo también he escuchado también por allí que los gastos de los inmuebles son muy elevados, ¿no? Que mucho más que en España, no tiene nada que ver. Aparte también el sueldo, evidentemente, pero mantener un inmueble es carísimo, por así decirlo. Justo un tema que lo comentaré en mi canal, el tema de aquí de los gastos de las viviendas, porque igual te vienes de España con una serie de cifras y te das cuenta de que aquí, por ejemplo, una de las cosas que llama la atención es el tema de los gastos de la comunidad. ¿Cómo puede haber viviendas que tengan un gasto de comunidad o relativamente económico que son casas que no están, lo que llaman aquí gated community, que son comunidades cerradas y otros que están en comunidades cerradas que pagan pero miles de dólares, miles de dólares al mes. Y de hecho, los gastos de comunidad aquí, si no los pagas no te dejan entrar al complejo, ¿vale? Sí, sí, son serios. Como en España que dicen, mira, el del cuarto B lleva seis meses sin pagar. No, no, aquí tú no pagas y pasa, porque como es gated community, tú vas a entrar y no puedes pasar. Guau, igual, igual que aquí, sí, igual. Entonces, eso es una variable súper importante a la hora de decidir que compra un inmueble porque son gastos que no puedes controlar. Ya. Tú sabes que, sí o sí, esa inversión inmobiliaria va, tienes que sumarle los cientos o miles que te piden de comunidad y que eso va creciendo. Los gastos de comunidad nunca bajan. Sí, sí. Y luego, por otra parte, el property tax, que allí nosotros pagamos un IBI, que es anual, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, allí los tengo domiciliaria, los pago, me los cobran cada tres meses allí, pero tú tienes unos gastos de propiedad allí que son, para las viviendas o locales, son muy bajos, o sea, no te llega a comer. No, no, por supuesto. Puede estar inmueble cerrado que no hay ningún problema, entre comillas. Correcto. Aquí los gastos del property tax, pues calcula que sería sobre el precio de mercado, para que te hagan una idea, el 80% de ese valor, el 2%. O sea, imagínate una casa de 500.000, ¿vale? Pues sería aproximadamente, ¿vale? Por cierto, un cálculo rápido, 500.000, lo multiplico por 0.8 y luego solo multiplico por 0.2. Entonces, son 8.000, que son, entre 12, son casi 700 dólares, en este caso, al mes. Al mes. De property. Claro. Entonces, si te juntas con un apartamento, o una casa que tenga una comunidad que tenga un... Y 500.000 dólares no te creas que hay que comprar una mansión. Con eso compras un apartamento como el que estoy yo. Entonces, te juntas con que tienes ya de gasto fijo mil y pico dólares que le tienes que meter el seguro, que es mucho más costoso que aquí, y luego la hipoteca con sus respectivos intereses, sea el 6, 7 u 8%. Entonces, claro, tú, tú, dos meses sin alquilar y ya te han hecho un roto importante. Claro, es imposible mantenerlo. Es imposible. Nada que ver con aquello en ese sentido. Luego, también hablando un poco de la financiación en Estados Unidos, para lo bueno y para lo malo, teniendo en cuenta que pueden endeudarse mucho más que los españoles, por así decirlo, ¿crees que esto puede ser un arma de doble filo? Porque más financiación, en mi opinión, pues todo depende de un hilo, ¿no? Entonces, si estás con el cuello, no sé, aquí podemos estar un 30 o un 35% aproximadamente, que ya es bastante, si allí puede estar un 50 a un 60, pues no sé cómo puede dormir la gente con esa deuda, literalmente, porque con ese nivel de deuda, vamos, yo estaría para tirarme por un puente, ¿no? Bueno, aquí lo que pasa, tío, es que el tema de los, por ejemplo, ¿no? Aquí se ve mucho el titular de ama de casa a tener un porfolio de 15 inmuebles, ¿vale? Eso lo veo mucho aquí en, bueno, en gente que crea contenido de sector inmobiliario, y es que, claro, aquí hay un, de partida, hay una diferencia base con respecto a España, y es que aquí el comprar propiedades, alquilarla, es un negocio, o sea, es literalmente un negocio, ¿vale? Allí eso está mal visto, y por ende, pues ya, obviamente, el prima que lo ve el banco es totalmente distinto, o sea, aquí compras propiedades, cuando tú compras una propiedad, y en relación a lo que te comenté antes del property tax, aquí es un negocio que es fantástico para el gobierno y para el banco, ¿vale? El gobierno va a cobrar su property tax de puta madre, y el banco te va a pegar un sablazo en intereses que va a cobrar con el sistema francés de puta madre también, entonces, en el momento en el que tú estás comprando propiedades, la estás poniendo en alquiler, en cuanto pasan dos, tres meses y esa vivienda está alquilada, aquí, un poco para que te pongan en situación, el banco te pasa en un solo recibo lo que viene a ser la hipoteca, que ya en la cuota que incluye tanto los intereses como capital, ¿vale? Te pasa la cuota de la hipoteca, te pasa el recibo del seguro y te pasa el property tax, ¿vale? Te lo pasa en un solo recibo el banco, por tu banco y eres que tú pagas el property tax, porque como te he dicho, si no paga, el gobierno coge y te embarga la casa, o sea, al final del día, el gobierno es más propietario que tú de tu casa, ¿vale? Tú aquí, en España, te puedes tirar seis años sin pagar el IBI y ahí no te va a echar ni Dios, aquí no. entonces, como de por sí el gobierno gana y el banco gana, al final del día lo que ellos quieren es que sí, que tú sigas pidiendo mientras que, bueno, que eso se vaya pagando. Por supuesto, pues como tú has dicho, ¿no? Todo depende de, bueno, de cómo una persona maneje ese endeudamiento, pero por eso aquí es muy fácil crecer a nivel de inversión inmobiliaria. El piso donde yo estoy viviendo, este apartamento, es de una persona que tiene 20 apartamentos, ¿vale? En este caso es una Rialto, los Rialtos que son, bueno, los agentes inmobiliarios que tenemos en España, pues al final del día están en el mercado y van viendo cosas, que sale, que entra, que vendo, que compro. Entonces, 20 propiedades. Claro, puede tener una deuda de millones de dólares. Sí, sí, claro. Si se vale sobre 500, vamos, si tiene 20, pues... Entonces, aquí, aquí, por ejemplo, la gente cuando compra inmuebles, como esta mujer, al final del día no se preocupan tanto por la revalorización, perdón, no tanto por la rentabilidad, se preocupan más por la revalorización, ¿vale? Y más hablando de una ciudad como puede ser Miami o al sur de la Florida, donde encuentras propiedades rentables, igual que nosotros son rentables, no sé qué, tenés un 6, 8, 10%, esto aquí es hipercomplicado. O sea, yo no lo he visto, ¿vale? Y tampoco conozco ningún realtor que lo encuentre, o sea, básicamente lo que apuestan es a que el sistema va a seguir subiendo. Ya. Tú piensas que, además, el property tax es una cosa que te lo revisan todos los años, entonces, todos los años si el valor de tu vivienda va subiendo, te van a subir el property tax. Eso te obliga a ti a ir al precio del alquiler a tu inquilino, por eso también los contratos aquí son anuales, tú cada año tienes que revisar el contrato de alquiler. Entonces, todos los años normalmente si el mercado va subiendo mucho, como ha pasado estos años, el property tax sube mucho y por ende, cuando te toca la renovación del alquiler, te suben, te dicen, mira, pues este año tu alquiler son 350 dólares más al mes. Y dices, coño, tú dirás, coño, qué cabrón, vas a ganar 350. No, es que el property tax puede que se le hayan subido 300 palos a él, ¿entiendes? Y por eso también el seguro. Entonces, vamos a ver, esos 350 no son para el propietario, son para el gobierno. Sí, para el gobierno, claro, al final es una rueda, vamos, de dinero. Entonces, claro, pero claro, tú cuando tienes esas propiedades, cuando llega un momento en el que confías que esas propiedades se revaloricen, pues entonces ya lo que hace aquí la gente es que juega con esa rueda de financiación. Incluso hace lo que llaman un cash out. Tú coges y dices, bueno, como esta propiedad está más cara, tiene una tasación mayor y yo la compré en este precio, pues saco dinero y, o sea, literalmente puedo sacar dinero y bueno, usarlo para otras cosas. Para lo que quieran. aquí lo que hace la gente es ver la inversión inmobiliaria siempre a largo plazo y siempre con ese sentimiento de revalorización. Aquí, de hecho, hay creadores de contenido, ¿no?, de latinoamericanos que dicen, mira, mientras que te cubra tu alquiler, la hipoteca y el property, ¿no?, los gastos fijos que tenga, ya es buena compra. Cosa que para nosotros como que eso ya es buena compra. Mover dinero, mover dinero por moverlo, claro, claro. Bueno, pero, claro, nosotros nos chirría un poco, pero aquí, aquí es algo que, no, ya es buena compra, o sea, ya está bien, ¿no? O sea, ya, y si te dejas algo, pues mira, pues eso, no te dicen eso que te encuentras, porque es una persona nuestra, pero como diciendo, mira, pues mira que bien, ¿no? Te deja cash flow, pero al final del día, aquí el cash flow de la inversión inmobiliaria es mínimo, vamos, tan mínimo que si se te quedaba hacia una propiedad un mes o dos, no recuperas con el cash flow de un año ni de coña. Ya. Entonces, es distinto, es distinto. Eso perjudica mucho, por ejemplo, al mercado cuando tú quieras comprar. ¿Por qué? Porque estás compitiendo con muchos más compradores a sabienda de que ninguno está minando la rentabilidad, sino toda la revalorización. Entonces, todo hace que el esquema se ponga mucho más costoso que allí. ¿Me entiendes? Aquí, pues claro, yo sé que muchos inversores desde España a lo mejor me mandan preguntas y ven y dicen, wow, por fin, allí es solo la oportunidad de invertir en inmuebles. Pues yo veo mucho más fácil invertir allí. Claro, de esa manera sí. Independientemente de que tenga más experiencia en aquel mercado, pero yo veo aquí las reglas de juego y son mucho más encorsetadas, mucho más complicadas que allí. Sí, sí. O sea, aquí ya sí o sí te tienes que entrampar hasta el ojo. Me explico, aquí hay... Y sin recibir nada. Exacto. Entonces tú dices, hostia, y aquí sí que o sí depende mucho de que tu inquilino te pague. Eso sí, si no te pagas las dos semanas lo echas, pero igual, sí, lo echas, buscas, te dejas la que se echa polvo, la tienes que volver a condicionar, ya se te ha roto el negocio. O sea, no es fácil aquí. ¿Qué pasa? Cuando el mercado deriva o se tuerce, aquí el roto es mucho mayor. Aquí el termómetro que uso yo básicamente es la cantidad de propiedades que van saliendo, lo que se llama foreclosure. Foreclosure es cuando una propiedad, básicamente el que la estará el propietario, por el motivo que sea, no está pagando. ¿Vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa persona no está pagando, tal, y entonces el banco le empieza, pues, como en España, ¿no? A mandar esas notificaciones de, oye, mira, que me tienes que pagar y tiene un proceso, pues, como para que esa persona se ponga al día y no lo echen. ¿Vale? Pero, claro, el negocio del banco no es quedarse las casas, al igual que en España. El negocio del banco es cobrar su interés en el sistema francés, que al final, o sea, al final del día lo que más ganan cuando compran es, como he dicho, el gobierno y el banco. Y el banco. Entonces, lo que quieren es que tú pagues tus cuotas y no les des su casa, o sea, tu casa. Pero, claro, se producen también ahora que está habiendo muchas revisiones de hipotecas por toda la gente que tiene hipotecas variables, que son la mayoría que las firmaron antes del 2020. Pues, bueno, pues, ahora ese sistema, pues, vamos a ver qué capacidad tienen esa gente de seguir pagando esas cuotas. ¿Qué está habiendo también? Pues, bueno, bastante movimiento migratorio. Miami, todo esto se está poniendo hipercarísimo y, claro, empiezan a subir las cuotas, empiezan a subir los property tax, empiezan a subir, por ende, los alquileres, pues, mucha gente se va a otra zona mucho más equilibrada, más económica y está habiendo un movimiento migratorio, pues, muy importante. Está propio de la madurez del mercado, de una capital, como viene a ser algo que va a pasar siempre en el tema mobiliario, ¿no? Las capitales, como en Estados Unidos, puede ser, pues, bueno, Los Ángeles, Nueva York, Miami, esas ciudades, pues, bueno, pues, al final del día van a atraer cada vez más a la gente más pudiente, atraer más talento, atraer más, bueno, gente que al final del día, pues, pues, tiene más poder adquisitivo y, bueno, y la gente, pues, o sea, el movimiento migratorio a las capitales de provincia hace que todo eso, pues, suba de precio, pero igual que en España, o sea, Madrid, tú puedes echar la vista atrás y Madrid, pues, siempre será un centro en la capital de España y hay zonas que siempre van a ser imposibles de comprar, entre comillas, imposibles, porque siempre van a ser mucho más costosas. Llega un movimiento migratorio que va, bueno, la gente se va yendo a la afuera, y cada vez más y se va haciendo como ese proceso de... Yo, por ejemplo, una cosa que no me esperaba del tema del COVID, al final en el COVID hubo, no gusto o no, hubo bastante gente que falleció por el COVID, porque, bueno, eso es un hecho, o sea, pero claro, luego al final del día también te das cuenta de que fue mucha más noticia porque de la gripe moría más gente que del propio COVID. Pero yo dije, bueno, puede que con el tema del COVID, el sector inmobiliario, pues, entre en un proceso en donde ya el inventario de vivienda aumente, porque si hay gente mayor que muere y deja de ocupar esas casas y de repente, pues, haya un stock más disponible en el sector inmobiliario, bueno, yo pensaba, ¿no?, cuando empezábamos en el COVID y eso puede hacer que incluso por los precios, pues, bueno, a más oferta, porque esa es una de las variables que afecta mucho al precio, la oferta, la cantidad de oferta que haya. Claro, por supuesto. Puede que se rebaje, pero mira, el efecto fue un poco un poco al contrario. O sea, la gente, pues, resulta que se puso como loca a comprar y, bueno, y a comprar, a hacer reformas en las casas, darle como un mayor peso a lo que viene a ser la vivienda y, bueno, y eso, y pasó lo que pasó, que el sector inmobiliario pues en todo el mundo subió muchísimo, en todo el mundo. ¿Dónde subió más? ¿Dónde subió menos? Pues en las capitales. En las capitales subió mucho más. Capitales o centros, tú sabes, demandados, no tiene que ser capital, capital. Pero las ciudades que tengan más demanda, pues, tienen más todavía, de gente más pudiente. Sí, la verdad que hubo un cambio en la gente que buscaba ciudad, se querían ir con, a las fueras porque tuvieran terraza o algún campito para poder despejarse, ¿no? Porque habían pasado muy mal con el tema del COVID, ¿no? Todo el mundo encerrado en casa y hubo un cambio de tendencia que ahora está volviendo otra vez la gente a volver a la ciudad otra vez, ¿no? Un poco, un símil de circunstancia un poco extraña porque no se aclara mucho la gente, ¿no? Son ideas muy rápidas y muy cambiantes. Ha sido un proceso que ha cambiado un poco la regla de juego a todos y ya te digo, y el sector inmobiliario, pues bueno, como todo sector y, bueno, y foco de mucha gente a nivel de inversión, pues bueno, pues hay años que se pone como más atractivo y hay años que menos. Entonces, bueno, ahora está en un momento dulce, pero que no todo, toda la vida va a estar así. No, no. Claro que no. Hay muchos precios. Yo donde suelo comprar inmuebles que yo he comprado por 40, 45, están por 70, 65. Y dices, vamos, es que ni con un paro los toco, ¿no? Como suelo decirse. Es prioritario, es un precio que no tiene sentido ninguno. Entonces, claro, el inversor, yo, por ejemplo, a mí cuando me preguntan, bueno, tal, no sé qué, a ver, oportunidades siempre salen cuando uno está dentro del mercado y está en la rueda. En la rueda me refiero que tienes tu buena lista de contactos que te avisan con cosas, que vas a ver antes que nadie, que sabes analizar bien, ¿vale? Cuando estás ahí y siempre salen oportunidades. Pero yo, este año, me dicen, mira, inversión inmobiliaria, pues mira, yo veo mucho más interesante a lo mejor invertir en otro tipo de cosas y no tanto en inmuebles porque los inmuebles los veo que están muy calientes todavía. Sí, muy caros, muy caros. Totalmente de acuerdo. Voy, voy, yo, yo esperaría, esperaría, pues bueno, al contrario, yo veo más este año para una buena época para reestructurar lo que viene a ser los activos, vender cosas, decir, por ejemplo, esas casas que tú has dicho, mira, me costó 40, la venda en 70, pues yo vendería. ¿Por qué? Con un lazo, ¿no? Yo sí. Con un lazo. Yo sí, yo sí, porque es un momento interesante para ir liquidando una serie de inmuebles. Repito, que eso cada uno como, pero yo lo veo interesante para decir, oye, voy a tratar que, por lo menos por mi experiencia, a tratar de reestructurar el tema inmobiliario porque al final el tema inmobiliario, por mi experiencia, me da cuenta que como yo quiero gestionar ese inmueble teniendo menos cosas, pero de más calidad. Ya, sí, totalmente. Claro, al final, cuanto menos tienes, pero más calidad, menos problemas, menos gestión y menos calentamiento de cabeza. Es totalmente entendible. Claro que sí. Por mi perfil y por lo que yo quiero hacerlo. ¿Que todo el mundo tiene que hacerlo así? No. Cada uno tiene su estrategia y hace su porfolio y lo gestiona como él quiere. Pero al final del día yo lo veo como una inversión. Yo no quiero que sea un trabajo, quiero que sea una inversión más y quiero tener, pues bueno, ese porfolio, igual que también pues tener un porfolio de acciones, igual que tener una serie de activos que vea que me generan dinero pero que no que no sea mi actividad principal. Totalmente de acuerdo. ¿Y el futuro cómo lo ves? ¿Te ves teniendo algún proyecto nuevo? ¿Dedicándole más tiempo quizás a algo que tengas olvidado como algún hobby, la familia, no sé, etcétera, etcétera? Bueno, ahora estoy en la fase del mercado americano. Sobre todo por eso que es una experiencia interesante y ver cómo me evoluciona la estancia en este país. para un español ya te adelanto que son bastantes cambios en muchos sentidos. ¿Vale? Igual, yo te digo, tú me dices hace 10 años, Juan, te vas a Estados Unidos. Y digo, ¿para qué? Pero ya ahora que estoy aquí ya un poco veo las bondades, igual que los defectos. Bueno, y defectos para nosotros, que a lo mejor para ellos no es que sean defectos para los americanos. Pero bueno, sí que se nota y se palpa que es un país que puede tener bastantes cosas. si se da una serie de elementos que pueden ser bastante positivos. Y en esa fase estoy. Estoy un poco en la fase de ese futuro enfocarlo en esa experiencia personal y profesional. Porque también me resulta muy atractiva. Y en cuanto al sector, digamos, inmobiliario, el sector en general, ¿cómo va a ir a nivel económico? Pues yo honestamente, yo a principios del año pasado pensaba que la cosa iba a estar bastante peor en esta fecha de lo que estamos. No veo grande... Sí, yo pensaba que sí. Pensaba que, bueno, ya una vez se acabase todo el tema de la liquidez, del post-COVID, todo, con toda la inflación y toda esa subida de tipos, pensaba que va a estar más roto en el sistema económico. Y aquí, por ejemplo, en Estados Unidos todavía no se resiente el empleo, que es un indicativo muy claro, o sea, mientras que haya aquí empleo y siga generando ese empleo, pues bueno, al final la rueda no se para. Tiene trabajo, paga su hipoteca, pide sus préstamos, ¿entiendes? Todo no se para. Sí, sigue con la misma historia. Efectivamente. Entonces, por eso también han seguido el este, ¿no? El presidente de la FESP siempre lo dice cada vez que sale a decir si los tipos los suben o los mantienen o tal, mientras que él vea que el empleo pues sigue estando en niveles bajo pues es un indicativo de que, bueno, sigue todavía con capacidad de poder frenar más la economía, pues si frenan la economía pues todo se resiente y menos consumo menos consumo por precios bajan. Ya, y suben más tipos de interés y a ver hasta dónde llega la gente, ¿no? Pero va a ser un poco de contrapartida. Pero para los que estamos dentro de eso para nosotros es bueno porque eso anticipa es que el sector inmobiliario al final no mueve la economía de un país. El sector inmobiliario es básicamente una de las partidas que, bueno, que hay que tenerla en cuenta pero no es que todo el país se rija en función de cómo se mueve el sector inmobiliario. En ese sentido pues yo creo que a nosotros nos va a interesar porque se van a abrir muchas más oportunidades, el mercado se va a enfriar, seguro. Sí. Bueno, ya se está enfriando y eso a nosotros nos va a beneficiar. Sí, totalmente. Y una pregunta ya cambiando y terminando un poco la entrevista. ¿Qué personas te han inspirado para estar hoy donde has llegado? Personas, libros, famosos, familia, puede ser cualquier persona de tu entorno. Pues la verdad es que en ese sentido tampoco me tomo de referencia así a nadie que me sirva así a modo de ejemplo porque no tendría así no te podría decir una persona sí que me gustó mucho cuando leí el libro de Robert Kiyosaki cuando era joven como a muchos le ha servido de inspiración. Sin embargo, Robert Kiyosaki que es una persona que sigo y por supuesto lo admiro mucho igual que todos los que estamos en inmuebles pero no estoy tan de acuerdo con la manera en la que él hace su propia estrategia de inversión y como incentiva. Mira, él es por ejemplo un super pro de la financiación y de la deuda. ¿Vale? él lo dice todo así además él ahora últimamente está diciendo la deuda es tax free o sea la deuda no tiene impuestos y no tiene tal pero bueno hay que saber manejarlo y hay que hacerlo de una manera como él hace ¿no? pero no te sabría si decir grandes grandes personas que digo bueno ya está nos quedamos con Warren Buffet y con Kiyosaki y está Warren Buffet por ejemplo pues sí es una persona que cambia mucho en el sentido de que bueno él la sabe vivir con lo que uno necesita con los caprichos que le venden de hecho por eso también en parte ha creado gran fortuna porque bueno es muy bueno invirtiendo y encima tenía más dinero para invertir porque ahorraba muchísimo dinero ahorraba muchísimo sí no estaba por encima de sus posibilidades en ningún momento luego a mí me encantan los viajes no sé si nos podría recomendar alguna zona ya que tú estás en Estados Unidos o algún rincón de España que no podamos perdernos algún sitio que sea muy bonito hay tanto bueno algún sitio nos conformamos que no podemos ir a tanto sitio hay que ahorrar también yo soy un enamorado de la isla Baleares de todas sí me gusta también mucho Madrid Barcelona Barcelona por ejemplo también es una ciudad que es increíble también es maravillosa bueno Valencia también Málaga es que hay tantas hay tantas bueno nos quedamos con alguna nos quedamos con alguna y fuera de España pues también un montón de sitios tío es que en Roma hay en Italia perdón en Italia hay millones y millones de ciudades preciosas pero vamos nada no te sabía decir un sitio así de viaje que es que me gusta me gusta muchísimo perfecto ya está no nos quedamos con alguno de los que has dicho no hay problema y donde podemos encontrarte para saber más de ti bueno en Amigo Inversor tengo un canal de Youtube como sabes y en redes sociales también tengo una página web amigoinversor.com y bueno y ahí pues nada pues comparto contenido pues tema inmobiliario como tú sabes y tema de sobre todo eso de financiación deuda y nada y siempre siempre contesto cualquier correo que me suelen enviar salvo a veces que me mandan algunos correos súper tú sabes súper enrevesados súper complicados pero bueno ya lo viste tú me has dado un correo sí 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 total total fue poco tiempo en días o vamos en horas pero podiste muy rápido la verdad que sí claro sí la gente se cree que yo lo entiendo también vale yo cuando antes a lo mejor no tenía ningún seguidor y no tenía pues yo decía pues a este tío le mandan 500 correos al día pero qué va la gente no envía tantos correos como la gente se piensa hay que animarlo a que envíen más correos que solucionen su duda a mí me hace gracia algunos colegas dicen envíanos una consulta y un miembro del equipo te contestará digo pero qué miembro del equipo tío pero si te llega una consulta al día o sea la gente sí que se las da de manera sí 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 la verdad que sí y como última y como última pregunta ¿a quién podemos traer para el podcast? que sea también interesante para el tema inmobiliario y todo eso ¿quién nos recomienda? para intentar traer te recomendaría te recomendaría mucho pero yo por ejemplo a mi amigo Juan que lo conocí a través de YouTube que cuando empecé yo a subir contenido él empezó también Juan de Imo Emprende yo creo que uno de los tíos más francos y más honestos y más sinceros que he conocido en este mundillo que es complicado encontrarlo así sí y un tío que es muy válido yo con el hecho bueno he hecho de hecho el evento inmobiliario lo organizé con él en dos ocasiones y además él es de estos que le gusta remangarse y se mete en el barrillo él hace sus propias reformas y en su canal pues también comparte muchas cosas de reformas de casa y tal yo te digo yo si quieres le escribo para que por mí genial por mí genial claro que sí también tenemos porque yo soy de zona 3 también con Germán Jovert ah Germán y otros Germán sí y con él Germán lo conocí Germán por ejemplo pues él me entrevistó por el tema de en su podcast por el tema de los locales porque quería saber más de ese tema y Germán también Germán es un tío de puta madre sí pues bueno próximamente unos días sí quiero también traerlo que estoy hablando con él y la verdad que también es súper amable y responde también rápido así como tú la verdad que muy contento con él también y nada hemos llegado hasta el final espero que haya sido like y no haya sido muy muy complicado la respuesta muchísimas gracias la verdad que sí que para mí vamos tengo poquísimos seguidores y que y poder traerte al podcast y que estés aquí explicando todo lo que tú ya sabes pues es genial para nosotros ¿vale? de verdad muchísimas gracias nada a ti y tú por lo de los seguidores no hagas ni caso eso es porque a ti te gusta sí hombre claro claro pero bueno que ya sabes que no es lo mismo ¿no? cuando tienes pocos que bueno que a quien te da caso para hacer entrevista o que se repercute mucho en eso ¿no? en que tengas 10.000 20.000 o 200.000 ¿no? evidentemente sí yo por eso cuando me decís vamos a hacer una entrevista yo cuando la gente me pregunta digo claro si es que yo sé lo que es empezar y que nadie te o sea a mí me han dado un coraje me han dado un correo que no te contesten o que te vean como sí un dos nadie ¿no? un dos nadie evidentemente sí bueno no entiendo por qué en fin pero bueno con misión humana exactamente así que nada gracias igualmente por invitarme Juan la hombrecita es tío muy bien muchas gracias gracias